Destiny 2 suele ser un juego bastante caótico, más cuando eres una persona dedicada o juegas varias actividades las cuales resultan en un exceso de loot, basura con materiales, armas repetidas y recompensas abrumadoras que al final en vez de aportar terminan estorbando de una forma exagerada. Y ahora a esto, súmale que la nueva temporada llega el martes 24 de agosto, si no haces nada a tiempo todo se vuelve una puta locura. Y por esa razón este video chicos, aquí veremos como debes prepararte de manera correcta y oportuna para la llegada de la nueva temporada, en otras palabras, trucos y consejos útiles para un mejor rendimiento, proceso y experiencia en el juego. Además cositas buenas para avanzar más rápido. Por cierto chicos, les quiero recordar que estaré en directo el día del lanzamiento martes 24 de agosto, reaccionando a la nueva cinemática de la reina bruja, así como jugando la nueva temporada como un maldito desquiciado. Así que no olvides pasarte a apoyar por mi canal de Twitch que te dejaré fijado en los comentarios. Esto será a las 9 am hora México Centro, y se va a poner bastante, bastante bueno. Pero bueno, antes de entrar en materia, un mensaje de nuestro sponsor. BlazingBoost ha habilitado pedidos anticipados para la nueva temporada. Por ahora puedes preordenar un pase de trials para la primera semana, así como comprar 30 puntos y obtener 35 por ejemplo, sumado a que cuentan con un trust score de 5 estrellas con más de 16 mil reviews. Link en la caja de información. Bien, el punto número 1 y como mencioné al principio del video, es el orden. ¿A qué me refiero? Si tienes 15 órbitas congeladas, 20 epitafios y 30 usumes como yo y más estupideces que decidiste guardar para luego revisar porque crees que todo sirve. Pues ¿qué crees? No, no es así. Llegó el momento al fin de ir eliminando todo esto. Y quedarte con una o dos armas como máximo. Y la forma fácil de elegir esto y lograrlo, es apoyándote en la página DIM o Destiny Iron Manager. Acá puedes ver tu depósito a la derecha y mandar las armas a la izquierda para el personaje que quieras modificar. Lo que yo suelo hacer como ven de fondo, es elegir el mejor rol que tenga y procedo a compararla con las demás armas. Sé que resulta a veces difícil decidir, pero si no es mejor que el que tienes equipado, simplemente olvídalo, elimínalo, créeme que de nada sirve guardarlo. Compara estadísticas, perks, etc. Y es que a veces uno cree que el depósito es infinito y cuando lleguen más armas y nuevas cosas vamos a hacer lo mismo, estar acumulando. Y terminará hecho un desmadre y ya no sabremos qué hacer. Así que de momento solamente quédate con lo mejor. Ahora, ya que decidiste esto, pasemos al siguiente paso. Siempre que empezamos una nueva temporada, nos dan otro artefacto pasando 3 o 4 misiones. Y ya saben que este se encarga de darte los nuevos modificadores, así como de los puntos de experiencia extra para la potencia adicional. Así que con esto en mente debes saber que los puntos de experiencia no suman, sino hasta obtener dicho artefacto. Y eso nos lleva al otro consejo. La forma más rápida de subirlo es canjeando contratos. Por esa razón, antes de que termine esta temporada, guarden todos los contratos posibles y cuando al fin te den el artefacto, los puedes cobrar. Y así subirás muchísimo más rápido de nivel. Como pueden ver, yo sin problema estoy guardando los de Crisol, los de Vanguardia, los de Armero, los de Pruebas dos Iris y hasta los de Estandarte de Hierro son válidos. De hecho, los de Estandarte te dan muchísima más experiencia y además otorgan equipamiento hito. Aunado a ello, te pueden soltar las nuevas armas de Estandarte que van a salir esta temporada, que no suena nada mal, la verdad. Aquí mi error fue que olvidé esto y no terminé todos los contratos, solo me quedé con uno. Pero bueno, ahora que tú lo sabes, si los tienes, no los cobres hasta que sea el momento correcto. Siguiente consejo, si no te caben muchos contratos y ves que otros cabrones tienen hasta 50, es debido a que tú tienes muchas aventuras acumuladas. Lo que tienes que hacer si no te deja agarrar más contratos, es irte a la carta estelar en la parte de aventuras y revisar cuáles tienes activas. Hay dos opciones, o las completas o las eliminas. Obviamente eliminas las que sepas que ya no vas a hacer jamás. En mi caso tengo varias iniciadas, pero que realmente no me interesan. Así que las elimino, digo igualmente, las puedes volver a retomar. Y ya eliminadas, verás que puedes tomar más contratos extra. No te preocupes, aún tienes algunos días para resolver este inconveniente. Y como dato extra, la experiencia del artefacto se suma entre los tres personajes. Eso significa que puedes tener muchos contratos completados con los tres. Y cuando tengas su respectivo artefacto, o sea, hayas completado las misiones con los tres, simplemente los cobras para triplicar los puntos de experiencia. Además de recordar que si tienes un amigo que es más viciado que tú y tiene un pase de temporada con más niveles que tú, puedes duplicar dicha experiencia canjeando contratos mientras estés en su escuadra. Estos deben ser canjeados en cualquier parte del sistema solar, menos en la órbita, ¿ok? Ya que ahí no dan este beneficio extra. Pasemos al siguiente paso. Con qué personaje deseas empezar la nueva temporada. Y segundo, con qué armas quieres jugar, al menos desde el día uno. En mi caso, como solo va a ser matar bichos de manera intensa, me interesa ir rápido y divertirme. Así que elijo mi lanzagranadas y un subfusil o quizá un sniper si es necesario. De pesada me llevo una espada exótica. Y ya, solo con un arma principal, un arma secundaria y una pesada basta, no necesitas más. La idea de esto es tener los demás espacios vacíos porque te estarán dando muchísimas cosas, tanto azules como de leyenda. Las cuales debes ir eliminando o probando, en el caso de las nuevas armas. De nada sirve que vayas full armamento y todo termine en el maldito postmaster. Ok, hasta aquí todo bien. Ahora hablemos de las armaduras. Lo mismo chicos, solo vayan con una build. Ejemplo, yo quizá juegue con mi Hunter. Entonces seguro me llevo zapateador porque bueno, es la campaña, me divierte y rápido. Soy el típico Hunter de PvP jugando campaña. Y lo más recomendable es ir con las piezas de armadura y armas al máximo nivel, que es 1320 a día de hoy. No es necesario, claro, pero así logras avanzar más rápido en temas de potencia. Así que equipate lo más alto posible. Y ahora la pregunta es, ¿le equipo mods a mis armaduras? ¿Es necesario? O sea, ¿cuál es el plan? Pues para ser sinceros, chicos, el artefacto se va a reiniciar o se va a eliminar. Y con ello los mods verdes, como romper y despejar. Así como los de carroñero de lanzagranadas, etc. Así que en cierta forma da un poco igual que mods lleves equipados. Y esto nos lleva al siguiente punto. ¿Qué hacemos con la potencia? O sea, ¿qué pasa cuando nos dan armaduras con más nivel? Tanto azules como moradas. Es muy simple, chicos. Equípenselas. No las infundan a sus armaduras actuales porque solo estarán gastando módulos de mejora a lo tonto. Y solo por un puntito más de potencia. Lo mejor es jugar toda la campaña o misiones de temporada con las armaduras que te vayan soltando. Al final la ventaja es que solo tendremos que subir 10 puntos de potencia. Así que tampoco es que te hagan mucho daño a los enemigos. Y tampoco le subas el nivel de energía a estas nuevas armaduras. Esto hazlo hasta que estés seguro que las estadísticas que tienen son mejores de las que ya tenías. Te recomiendo así mismo que llegues al tope de potencia sin hito. Y ya luego, si la actividad lo requiere, infundas esas armaduras a tus favoritas. Como por ejemplo, pruebas de Osiris que influye la potencia. Así como asaltos con alta dificultad. Y ahora, como punto extra, no sé por qué razón hay gente que cree que debes tener equipadas las armas o armaduras con el nivel más alto para que te sigan dando loot con más potencia. Y no chicos, así no funciona. Mientras tengas dichas armaduras o armas guardadas en tu personaje, el juego sabrá qué potencia tienes sin necesidad de estarte equipándolo más alto a cada rato. Esto es una maña más bien que se quedó de Destiny 1, el cual tienes que estar haciendo esto siempre. Y bien chicos, para casi terminar, recuerden que las fichas de vanguardia serán eliminadas del inventario entrando la temporada 15. Por lo cual, la mejor opción es cobrarlos con Zabala Bebé y aunque te den pura basura, la intención es borrar todo lo que te den y llenarte de fragmentos de leyenda. Al fin y al cabo, son materiales que valen la pena tener. Y ahora, si juegas mucho Crisol, también te recomiendo cobrar todos los engramas que tengas acumulados por haber subido de nivel. Yo en mi caso tengo 71 engramas pendientes. Y lo mismo, solo servirán para tener más fragmentos de leyenda. Sí, lo sé, es un trabajo de limpieza y orden, pero bueno, es mejor empezar con el pie derecho, ya que aún tenemos un par de días para ello. Y como recordatorio, entrando la temporada 15, se habilitará los Bungie Name o nombres de Bungie. ¿Qué pasará con esto? ¿Cuál es la situación? Como les comenté en anteriores videos, tendrás la oportunidad de elegir un nombre para un largo tiempo, el cual no podrás cambiar hasta finales de año. Y ese nombre va a ser para identificarte en cualquier plataforma y que tus amigos de X o Y te puedan agregar sin ningún inconveniente. Así que ve pensando qué nombre quieres utilizar. A día de hoy no estoy seguro si con el nombre que entres es el que te va a poner o lo vamos a poder elegir en el momento. Pero por si las dudas, pon tu nombre decente antes de entrar a Destiny el martes 24 de agosto. Más vale prevenir que lamentar. Y bueno, para terminar, les recuerdo que al empezar su nueva aventura, equípense un espectro con el modificador llamado Luz Cegadora, el cual aumenta tu experiencia en un 12%. Esto claro, para tener un avance aún más eficiente. Y asimismo, recuerden revisar sus desafíos de temporada, quizá tengan alguno que aún no han cobrado y estos dan una cantidad decente de polvo brillante. Y bueno, si tú quieres dar un consejo extra para estar mejor preparado, no olvides comentarlo allá abajo. Seguro muchos agradecerán tu aporte. Dicho eso, no olvides compartir el contenido con tus amigos para que estén bien preparados. Además de dejar tu like para que YouTube comparta el video. Recuerden que los espero el martes por mi canal de Twitch. Tenemos una cita, ¿ok? Y sin nada más por agregar, nos vemos en el siguiente video. Adiós.